La mesa de San Martín en Pacora a celebrar con la familia de Adora porque mire hoy lo que están haciendo, una junta de embarra tradicional Una junta de embarra que une a la familia y sobre todo para aportar en el negocio porque hacen pan de quequí, pan de maíz, de todo Oye, yo sé que vamos a meternos para disfrutar un ratito, acompáñennos La familia de Mileni Serrano, ganadora de la batalla típica Proyecto de Hecho en Panamá del 2016 nos invitó a compartir con ellos una de las tradiciones más bonitas de nuestro país La Junta de Embarre Y nosotros, como el que no le gusta la cosa, quedamos allá Pero es que de primeritos Vea, y es que en esta familia de artistas lo que no podía faltar era la música el volgorio y los tamboritos de la gente buena de la mesa de San Martín de Pacora La Junta de Embarre es una actividad donde la solidaridad de toda la comunidad se demuestra con la participación desinteresada de todos Los amigos, familia, vecinos y amigos aportan con su apoyo a terminar el ardo trabajo La bella Mileni, ganadora de la batalla típica de Hecho en Panamá Oye, que organizadora de esta Junta de Embarre para este hornito bien sabroso Cuéntame un poquito de eso Bueno, no todos los créditos son para mí, mis tías y mi mamá Ellas hacen quequis, que les enseñó a hacer mi abuela, que es de herreras Y bueno, ellas siempre han seguido con eso, con esa receta Que bueno, espero un día aprendérmela Y bueno, estamos haciendo el hornito ahí Porque ya la gente pregunta por los quequis y no teníamos donde hacerlo Así que así, aquí ya tenemos el hornito hecho Y bueno, quiero darle las gracias a mi familia Hecho en Panamá Por haber venido y también poner su granito de morro Hasta luego